La nueva ley de alquileres ya ha tenido su impacto en lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario. Está pasando tanto a nivel local como a nivel nacional, porque la nueva ley ya tiene su efecto en el mercado inmobiliario. Los corredores aseguran que se ha notado un incremento de los valores de las rentas, como también una leve disminución en la oferta. Pero, ¿cuánto se debe pagar hoy por un espacio para vivir? Bueno, en un portal de búsqueda, por ejemplo, se pueden encontrar pocas opciones de monoambientes céntricos de 20 a 30 metros cuadrados en torno a los 8.000 pesos mensuales. Esto estamos hablando de alquiler. Y en algunos casos se deben sumar entre 2.000 y 3.000 en concepto de expensas. Si se está apuntando un departamento un poco más espacioso, de 30 a 45 metros de una habitación, ya se debe pensar en un monto a partir de los 10.000. En cambio, si lo que se busca son dos habitaciones, se pueden encontrar unas pocas opciones, por ejemplo, en las Heras, departamento de Godicruz también, alejadas del radiocéntrico a partir de los 12.000 pesos. En el centro, sin cochera, 12.500. Pero se debe tener en cuenta que en este caso hay que sumar los valores de las expensas. Cambiamos. Cuando se prefiere una vivienda, una casa, habrá que calcular que el monto mínimo es de 16.000 pesos. Aunque para encontrar más variedad de opciones se debe partir desde los 25.000 a los 30.000 pesos. Tenemos que decir que referentes del mercado inmobiliario han detallado ya que a un mes de la entrada en vigencia de la nueva ley de alquileres, los porcentajes de actualización anual van a ser superiores a los de los últimos cuatro años, que hasta ahora, como ustedes saben, la actualización siempre había estado en torno al 30% en promedio. Pero con la nueva normativa se va a calcular una combinación de 50 y 50% de dos factores. La inflación, por un lado, y por el otro lado la actualización salarial. El índice de precios, cuánto influye, por lo tanto, el presidente del Colegio de Corredores Públicos de esta provincia, Stanislav Pueyes Milán, manifestó que en referencia a una cuenta rápida roja que el promedio de actualización estará en torno al 42%, pero advirtió que si la inflación se aseselara en el último trimestre, el porcentaje podría resultar superior. Un número que nos lleva a ver, a tener en cuenta cuánto es el valor de alquiler de una propiedad con respecto a esta nueva ley de alquileres aquí en la provincia.